Sí, para mí sí creo que es de los mejores torneos que he tenido, gracias a Dios he tenido la oportunidad que donde he ido he jugado Un de estos hablaba con un compañero y le decía que gracias a Dios he jugado por ahí de más de mil minutos en cada equipo que llego Es mi mejor torneo en anotaciones y en regularidad creo, por la fase cuadrangular que estamos Son más partidos los que sumo a mi carrera y en la cota de goles ahora pues sí, nunca había anotado más de dos goles en un torneo Y ya llevo tres y importantes para mí, creo que el de la contra Cartago y de la clasificación hoy hubiera sido importantísimo para mí anotar Para darle los tres puntos al equipo porque hicimos un gran esfuerzo, pero yo creo que es el día a día, el trabajo a trabajo, la confianza que me da el profe Por ahí me ha explicado bastantes cosas que tuve que mejorar para jugar de libero y él me da la confianza de jugar ahí Entonces tengo que responderle con la serie de cámaras Sí, al principio para mí era una bendición poder anotar y darle los tres puntos en ese momento al equipo Sabíamos que estamos ya siendo líderes de la cuadrangular, pero por ahí coliéndonos anota un golazo, bien Por ahí contra el partido pasado contra Limón y en los tiros de esquina también creo que hice una bolea y le pegué mal Por ahí el profe me regañó y hoy me quedó y ahí en el área para un defensa creo que no hay mucho que pensar Ahí para nosotros es, nos cae la bola y hay que rematar de inmediato para poder anotar Y así fue, la bola me cayó y le pegué y gracias a Dios pude anotar Pero me voy con el sinsabor de que hubiera sido un buen gol para los tres puntos, pero nos vamos solo con un punto